Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, en este vídeo tenemos código y vamos a reaccionar al evento de Huawei que lamentablemente por el horario 7 de la mañana aquí donde me encuentro no lo pude hacer en vivo, lo siento, les fallé pero de todas formas le vamos a informar de todo lo que se mostró, mi más reciente vídeo más o menos así a ustedes les gustó mucho que yo haga una reacción de un resumen para no tener que hacerlo largo sino punto al punto lo más importante, busqué un vídeo aquí de dos minutos que no lo he visto, lo voy a ver ahora por primera vez y un vídeo de ocho minutos, vamos a darle play y comencemos, primero Huawei Mate 40, Mate 40 Series, eso fue lo que se presentó y ahí lo están viendo, nuevo diseño, aunque bueno se ve similar pero señores es nuevo, la parte trasera ahora es vuelve a la circular, ahora es mucho más curvo, hey, 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 miren esto, miren esto es un case, mire ese case, no se muestra bien pero es un case que tú lo subes y tiene como una luz, una luz LED para la foto frontal, ahí están mostrando, pero este es rapidito, mostraron un nuevo horario, ¿qué es eso? oh, mostraron unos headphones, oh, glasses también, SmartLand, SmartMima y un sound, un speaker, unas bocinas, en Huawei buscamos un nuevo futuro nuestra meta es para mejorar toda la vida con innovación significativa y aquí me gustó esto ellos están mostrando todas sus innovaciones en cada uno de los dispositivos, no cada dos años, no cada tres años en cada uno traen algo innovador, el primero con huellas dactilares, el primero con un procesador de 19, 16 nanómetros el primero con super charge, el 10, el primero con inteligencia artificial, Bolt LT y con 4G, el primero con 5K, el primer foldable y 5G y ahora 2000, ¡pum! el nuevo, ¡uh! bello, este es el Huawei Mate 40, Mate 40 Pro wow it is showtime, it is showtime diseño, lo cambiaron, ¿cómo lo cambiaron? se ve hermoso, 88 grados de curvatura bueno, los colores performance a otro nivel 36 meses de experiencia, smooth experience 5% y aquí en 36 meses solamente va a bajar un 2.5% eso está interesante gaming like a pro, fotografía a otro nivel bueno, esto está bien rápido no hay fotos distorsionadas ahí, ¿vieron eso? en el modo no fotos distorsionadas tú sabes que el wide angle distorsiona la foto aquí no la distorsiona vamos a ver esto, señores super ultra slow motion pero esto es rápido, señores vamos ahora al mambo lo puede controlar con los ojos ¿qué? ¿subió el volumen con los ojos? no eyes on display oh, si tú lo miras no control con los ojos responder con gestos carga super rápida 50 ring life case ámbralo ahí bien esquina para las fotos ese case está durísimo y el Porsche Design el caro pero bueno vamos a mejorar esto que eso va muy rápido, señores para mí yo estoy viejo ya Huawei los nuevos productos de Huawei ahí viene la presentación que ya vimos Mate 40 y Mate 40 Pro muy similares sí, obviamente y colores distintos ahí está hablando de la cámara space ring design la cámara icónica y simétrica mira lo hay 88 grados de curvatura te damos una pantalla más grande con un diseño más compacto es bello, señores es bello nada pueden decir de eso mira ahora esto me gustó esto se suena bien le agregaron los botones físicos ustedes recuerdan que el Mate 30 creo que era que no tenía botones físicos y era muy cool porque tú lo podías subir de un lado y de otro pero ahora le agregaron los botones físicos porque hubo personas que se quejaron pero encima de eso le dejaron los botones digitales también que tú le puedes dar de cualquier lado demasiado duro me gustó dual speaker stereo dual speaker stereo 150% mejor sonido mejor bajo 150% más fuerte cuando tú estás escuchando la música o cuando estás jugando o cuando estás haciendo una llamada tú vas a tener siempre la mejor experiencia IP68 Huawei Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus que sea otra versión son IP68 y el Mate 40 es IP53 hay que ver eso el Mate 40 no es tan resistente al agua ahí no no me gusta en verdad no me gusta no no me gustó Mate 40 porque todos tienen que ser ya IP68 todos los teléfonos es IP68 no me gustó el Mate 40 Mate 40 es IP53 ok ok mira aquí el Mate 40 tiene una pantalla con una curvatura de 68 grados verdad la pantalla es de 6.5 es flex o le con súper alta resolución bien de 2376 por 1080 no es súper alta resolución ok dice súper alta pero es de 80 alta resolución y contraste attention aware con 2D face unlock no es 3D ojo ojo aquí 2D face unlock no 3D y también tiene huellas de tilares en pantalla la pantalla es de 90 Hz se agradece no es la más alta que hay afuera Huawei está un poquito atrasado en eso pero bueno otras empresas tienen 60 todavía y son tipos iguales de premium y el Touch Sampling es de 240 eso bien eso todo el mundo lo tiene ahora el Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus 88% de pantalla curva 90 Hz de pantalla 240 samples la pantalla es de 6.76 con una resolución más alta 2772 x 1344 alta saturación y este tiene 3D face unlock ese desbloqueo facial si es como el del P40 con este diseño rompen de verdad increíble no sé cómo cómo pueden meter un sistema de desbloqueo 3D en ese este es el que yo voy a querer señores o sea en la pantalla tiene el desbloqueo ok tiene desbloqueo como voy a tirar en pantalla hoy te traemos un color misterioso Mystic Silver lo puede ver de diferentes colores con diferentes ángulos de luz demasiado bello tenemos Black Clásico Premium y Classic White elegante y también tenemos uno de Leather vegano Yellow y Green y el Mate 40 Pro señores la diferencia es realmente el diseño de cerámica mucho más Premium Cerámica White y Cerámica Black eso deben de ser caro hablemos del procesador Kirin 9000 9000 el primer procesador con los chips de 5 nanómetros 5G en el procesador muy importante por eso que todos tienen 5G porque está en el procesador 30% más transistores señores mucho más rápido el CPU más rápido 8 cores hay que probarlo dice que es 10% más rápido que el Snapdragon 865 pero no ponen el de Apple aquí hay que ver bueno es que el de Apple no ha salido todavía tan técnicamente cuando viene a ver por eso hicieron la presentación antes de que saliera no estoy culpando a nadie no sé solamente uso mi imaginación porque no están comparándolo con el nuevo de Apple lo están comparando con el 865 el GPU el Mali G78 es 52% más rápido 24 núcleos su mamacita demasiado 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 poder 52% más rápido el GPU eso tengo que verlo ahora no lo comparan con el de Apple NPU Neural Processing Unit el procesador neural muchísimo más rápido 2.4 veces más rápido que el Snapdragon ese man se emociona me gusta muchísimo más eficiente en la batería esto es muy importante el CPU el MPU y el GPU mejoran la batería en un 25% 150% y en un 50% diablo diablo y ahí mismo está el modem 5G ahí mismo muchísimo más rápido hay que ver mobile gaming mejor feedback la batería 4.400 mAh 4.400 mAh de batería en cual el Mate 40 4.200 el Mate 40 4.400 el Mate 40 Pro y me imagino que el Mate 40 Pro Plus tiene lo comparan con el Note 20 Ultra 4.400 dice que con menos batería ojo aquí con menos batería te da mayor autonomía ojo 4.400 en papel es menos pero supuestamente dice Huawei que gracias al procesador te va a dar más batería hay que ver eso recuerden que Huawei hace sus procesadores más o menos su sistema operativo también hoy diablo oh my god y te lo ponen ahí mismo que el iPhone 12 Pro Max aquí sí mencionaron el iPhone 12 que el cargador es de 20 watts el del Note 20 Ultra es de 25 watts y el oh my god 66 watts esto viene en la caja debe de venir en la caja no 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 66 watts señores no sé no lo dice aquí pero creo que ese 87% lo hace en 3 minutos Dios carga inalámbrica 50 watts no jodas no lo puedo creer 50 watts carga inalámbrica o sea mucho más rápido que el iPhone encarga por cable y que el Galaxy Note 20 Ultra hay que decirlo 50 watts no relajes no relajes no relajes y en la carga inalámbrica lo que Huawei tiene que hacer sí es que tienen que ser cargadores dobles pero bueno 50 watts eso tú lo vas a poner mientras tú te cepillas tú lo pones y vuelves y ya está cargado pero tú estás loco por eso cargas más rápido que cualquier otro celular por cable damas y caballeros con ustedes chicos tech que se acabó de despertar no relajes no mentira estaba trabajando en el stand market es verdad las cámaras señores super sensible espérate mi niño ultra wide 50 megapíxeles 3x telephoto 5 optical range para el Mate 40 Mate 40 Pro 50 ultra wide angle de 20 megapíxeles espero que haya mejorado mucho este lente este lente el favorito mío el Periscope lens 5x y el optical zoom 7x antes era 5x optical zoom vamos a ver ahora como mejora porque cuando tú hagas un zoom 10x va a ser el mejor zoom 10x a ver telephoto exacto de 20 megapíxeles 7x optical zoom range el mejor actualmente el zoom es el mejor actualmente no sé si tiene 50x pero el zoom óptico el mejor aquí no mierda se mamaron el Mate 40 Pro Plus tiene 17x optical zoom 10x Periscope o sea este va a tener el mejor zoom que no no tiene que llegar a 50 pero wow mira cómo están las cámaras ahí 5 cámaras no es el que yo quiero increíble Periscope o sea el de 10x óptico va a ser superior aquí lo puede ver en una foto comparación foto de 50 megapíxeles cuando tú le das acercamiento tú puedes ver la diferencia Low light no jodas hay que se burlan hay que se burlan mire el iPhone Low light single shot single shot esto no es night mode esto es una foto en oscuridad pero mire el ISO donde lo tiene 10.000 no 102.400 no sé se hizo a las nubes señores el Best Optical Zoom Periscope hice un video explicando tienen que ir a ver no muchísimo más detalle y mucho mejores colores te lo estoy diciendo es muchísimo mejor que el resto Ultra Wide Angle mira las noches cómo se ven es más amplio el campo de visión para selfie también lo aumentaron y mucho más inteligente mira cómo toma todas las personas que están en la imagen y no tiene distorsión ahí compararon con el 11 Pro el gran angular que causa cierta distorsión en la imagen y mira ese wow no eso yo lo tengo que probar mira aquí la foto distorsionada Huawei se burla señores en fotografía mejor sin cámara hay que ver tres por dos relación de aspecto te deja tomar el mejor video y también con el XD XD y el XDR te va a ayudar a capturar videos 4K con HDR procesando HDR en tiempo real hay que ver señores porque está muy dura la competencia en video para Huawei sin cámara te va a dar seguimiento te va a dar seguimiento la cámara eso está cool y videos en slow motion a 240 MUI viene viene con Android viene con MUI no tenemos todavía Harmony OS todavía no está y aquí van a hablar del Porsche Design que es básicamente el mismo lo único que sí tiene las cinco cámaras o sea Huawei tiene los teléfonos sí tiene como que un premium de cerámica y después tiene más premium ahí mismo porque también tiene el Porsche Design demasiado teléfono Mate 40 Mate 40 Pro Mate 40 Pro Plus y el Porsche Design y tiene un sensor infrarrojo para medir la temperatura mira está bien eso puede chequear la temperatura de menos 20 a 100 tienen también en versiones el Porsche Design lo tienen en cerámica eso me imagino que eso es todavía más caro leather este es el Porsche Design vamos a ver precio precio ok en mi cara va a decir todo no puedo fingir no puedo mentirle a ver pero pero euro uno no sabe cuánto va a hacer pero yo me imagino que eso en dólares 899 dólares para el Mate 40 está un poquito caro yo no sé Huawei podría vender una versión de 64 GB para dar una opción más barata ok hacer lo mismo que hace Apple burlarse de la gente y vender una opción para verse más económico porque si comparamos el iPhone 11 Pro aquí tengo el Pro hay que compararlo con el 12 espera el 12 normal es con quien se va a comparar este y el 12 normal está en 829 hay que ver cuántos serán los precios aquí en los Estados Unidos está muy cercano el precio pero te están dando 128 GB podría darme 164 GB y ponerlo en 799 dólares vamos a ver aquí es que está el problema también porque no me da una versión de 128 GB y me lo deja en 1099 porque este es el mismo precio que el iPhone digamos que el iPhone 12 Pro pero te lo están dando de 256 GB me lo podrían haber dado de 128 GB en 1099 que es el mismo precio del iPhone ahora estoy basándome en que este precio va a ser el mismo en dólares no sabemos todavía 12,199 euros el Huawei made the 14 Pro Pass 1399 12 GB de RAM 256 GB de capacidad este es el de cerámica tiene sus mejoras pero si está carísimo 1399 no y el Porsche Design no y oye la gente aplaudiendo el precio 2295 euros Huawei debe de ser un poquito más agresivo con el precio quitarle algunas cosas no sé pero deben de ser más competitivos con el precio gracias gracias por tu atención interesantes de verdad están muy buenos son máquinas son máquinas premium desde el Mate 40 Pro son muy premium tienen todo el precio está un poquito alto vamos a ver cuánto será el precio en Latinoamérica pero esto ha sido todo por el resumen se hizo más largo de lo que yo pensaba pero ahí está todo lo que usted necesita saber del evento de Huawei in a nutshell como que en un bello resumen para todos ustedes esto ha sido todo por este video si os ha gustado siempre una manita arriba Marcelo Tech cierra sección un bello resumen Gracias.